Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RemenBelv2 y bueno, hoy me acompaña Chip Chop, muy buenas Chip Chop. Muy buenas Rem, ¿qué tal? Bueno pues, Chip Chop para el que no sepáis es el que me enseñó también a meter aquel tremendo golazo de falta de Rabona, ¿no? Con Cristiano Ronaldo. Por aquel entonces Chip Chop no tenía canal, pero ahora sí que lo tiene. Y ahora, además, me viene con otra historia, ¿vale? Un regate que... no es un regate, ¿vale? No es un regate, es un regate fake. Y bueno, háblanos un poquito, Chip Chop, ¿cómo es ese regate fake? Sí, bueno, yo creo que es un semifallo, por decirlo de alguna manera, pero aprovechamos esa situación para pegarle una volea, sacar un disparo muy potente y creo que es una curiosidad que a muchos les puede gustar, la verdad. Claro, que es un fallo, es un regate que lo fallamos queriendo, ¿no? Exacto, aposta. Para levantar el balón y pegarle fuerte. Yo la verdad es que lo he visto y me quedé impresionado, digo, este Chip Chop es la hostia, o sea, suscribíos a su canal, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Porque es que os va a gustar, ¿vale? Se inventa cosas, tío, que dices, joder, pues yo creo que el juego me sé todos los regates y te viene con esta historia. Bueno, si te parece, voy a empezar a explicar un poco porque para iniciar el regate, o sea, para que aprendáis mejor, es mejor que lo hagáis primero en estático, ¿vale? Y como me habéis preguntado muchos que cómo me paro en seco, bueno, pues os explico las distintas formas que hay, ¿vale? Aprovecho la ocasión. Si pulsamos RT o R2 nos pararemos en seco, pero hacia donde estemos mirando, ¿vale? Ya habéis visto. Si pulsamos LB o L1 se nos parará en seco, pero el jugador se girará y encarará portería, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos mirando hacia abajo, pulsamos y el jugador se da la vuelta y encarará portería. Luego está el Amago de Rabona, que hice un capítulo expresamente hablando sobre esto, es un poco más complicado explicar aquí, os dejo ahí para que pinchéis, ¿vale? Y luego está el disparo y pase o centro y pase, ¿vale? Que os sirve igual para pararos en seco, ¿vale? Soltando la dirección del mando. Y bueno, y ahora el regate, háblanos un poquito tú, Chichop. Bueno, pues este regate es el sombrerito avanzado, del cual Rem ya también ha hablado en otro vídeo, que lo dejaremos por aquí en la pantalla para que lo veáis si os apetece. Y es un regate que es una variación del sombrerito normal y aquí estáis viendo cómo tenemos que fallar en el segundo toque hacia adelante. No lo hacemos, eliminamos eso y simplemente es abajo y arriba mantenido y ahí veis esa volea que es un golazo. Exacto, o sea, de lo que se trata para que nos entendáis es, hacemos un sombrerito avanzado que el sombrerito es abajo, arriba, arriba, ¿vale? Y el sombrerito avanzado es abajo, arriba, arriba, ¿vale? O sea, dejamos como un pequeño momento más, ¿vale? El primer golpe hacia arriba lo mantenemos, el joystick hacia arriba, ¿vale? De esta forma lo que eliminamos es volverle a darle el siguiente toque hacia arriba para que no nos haga el sombrerito, ¿vale? Para que, digamos, falle el regate. Pero, en vez de eso, pulsamos el botón de disparo y, bueno, lo que decía Chichop antes, ¿no? Levantamos el balón para que le pegue de volea y de esa forma le pegue más fuerte. No sé, vamos a dejar unos goles, tanto los que he metido yo como los que ha metido él. Y no sé, ¿qué más? Pues nada, yo quería comentar un poquito que igual no es lo más efectivo ni lo más eficaz, porque ya sabéis que los tiros a colocar, las vaselinas, pero es una muy bonita forma de meter gol y yo os invito a que lo probéis porque os pueden quedar algunos golazos que lo vais a flipar. Y vuestro rival también. Pues lo vais a flipar. Ahí os dejamos los goles, chavales. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Feelin' so good, you can say I'm on that mate shit, it came from the heart, so that's why I had to pace it. You have your name scattered on the lips of the young. Now you claim that it's you on the tips of the thumb. And if you're proud of what you had to kill to get your thrill well, I bet it stings to give up everything and realize that they don't want you. It's a lonely road weather, I can go away, misery finds its company It's a lonely road down to the sacred ground where people stand for peace I don't play, something like a mascot, and I'm focused, treat me like a ascot Coming for your neck, yeah I'm coming for respect, I ain't fucking with your crew, you got jokers like a deck What the fuck do you expect, for me to just resign, why you decline, going circles like a rewind I sat back, motherfucker, call that recline, pay the cost to be the boss, no sense it's free time Yeah, if you think I take a seat, but instead I'll make a beat, that's the way I make it heat And I hit the ground running, you would probably break your feet, and I'm coming for the fame, motherfucker watch me ski And I'm, I remember, when they didn't need me, now they wouldn't dare try to lead me And you know the kid is smittin' ruthless, so like Compton in the 80s right now, rap gang, well this shit is so easy, damn I used to have your name, scattered on the lips of the young Now you claim, that it's you on the tips of the tongue And if you're proud of what you had to kill, to get your thrill well I bet it stings to give up everything and realize that they don't want you It's a lonely road where the God can go where your misery finds its company It's a long way down to the sacred ground where the people stand for peace And if you want to go where the God can go where you misery finds its company It's a long way down to the sacred ground where the people stand for peace ¡Suscríbete!